La detección temprana de enfermedades del neurodesarrollo es un programa que llevan adelante en Comodoro Rivadavia, Fundación Crecer, Pan American Energy y la municipalidad de nuestra ciudad. Un detalle, una síntesis, un balance también del trabajo realizado y la tarea con los resultados y la consecuencia que ha tenido en el campo de trabajo precisamente. Una lista de espera como nunca habíamos tenido, hay 70 niños en lista de espera, no es que hayamos bajado el número de niños en atención, tenemos más de 30 en atención, sino que no tenemos más posibilidades concretas y por eso hacemos un llamado a la comunidad que colabore con Crecer para poder ofrecerle a estos niños el tratamiento que necesitan y se merecen. En este momento hasta el hospital nos está enviando niños para atención. Es archi sabido que el hospital está desbordado en sus posibilidades de atención y la fundación ve aumentar las listas de espera. ¿Y la gente de la comunidad en general cómo puede hacer para ayudar? La gente de la comunidad, acercarse a Crecer. Tenemos un programa que es realmente muy gratificante, que es apadrinar el tratamiento de un niño. Puede hacerse de modo individual o si no se puede asociar con un amigo, con un vecino y venir y colaborar apadrinando un niño. ¿Esto permite pagarle a los profesionales, todo lo que requiere justamente un tratamiento? Claro, nosotros establecemos un convenio con profesionales de la ciudad por el cual prestamos este tratamiento con el seguimiento del área social de la Fundación Crecer y la supervisión de la directora médica, que es la doctora Beatriz Pittaglioli. Venimos trabajando hace años con la Fundación, tanto con el PRUNAPE, que es una detección de pesquisas, a menores, para detectar situaciones de riesgo. Lo estamos haciendo junto con el municipio, en diferentes jardines. La verdad que es una experiencia muy buena porque justamente podemos llegar a prevenir enfermedades que a futuro quizás no se puedan tratar mucho. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos que trabajamos también es la inclusión laboral. Tenemos muchas de las personas que participan aquí en la Fundación Crecer, están trabajando con nosotros, haciendo pasantías, y de esa manera incorporándose al mundo laboral, que tanto hace falta, y teniendo esa experiencia directamente en la compañía, trabajando no solamente aquí en Comodoro, en el edificio de Democracia, sino en el yacimiento de Cerro Dragón también.